Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien importante y ya nos tenemos que ir preparando, que es cómo hace un inmigrante los taxes. Y siempre hemos hablado de que hay varios tipos de inmigrantes. El inmigrante indocumentado, el que tiene un permiso que no le da un estatus como la residencia, solamente le da un permiso de trabajo, y el que tiene la residencia. Esos son mis tres tipos de inmigrantes. Y entonces, una cosa que los tres tienen en común, y una de las cosas que es bien importante entender, que para los tres tipos de inmigrantes, para el inmigrante indocumentado, para el que tiene permiso o el que tiene residencia, hacer taxes es obligatorio. No es algo hacer impuestos, hacer su declaración de impuestos es obligatorio. No es algo que es solo para los que tienen papeles. No es algo que es solo para los que son legales. Es también una obligación para las personas que son indocumentadas. Así que usted me dirá, bueno, pero ¿cómo voy a hacer impuestos si no tengo número de seguro social? Pues es bien fácil. Porque la IRS, la oficina de rentas internas, la oficina que controla los impuestos, ellos ya pensaron en eso y ellos crearon un número que se llama el número ITIN. Y es un número especial para las personas que no tienen un número de seguro social para que puedan hacer sus impuestos. Así que si usted está indocumentado y no tiene un número de seguro social y nunca ha hecho impuestos, lo que usted tiene que hacer es hacer una aplicación para un número de ITIN. Y este número se pide a través de la forma W7 que se encuentra, si usted entra a Google y escribe W7IRS, usted va a encontrar esta forma y va a encontrar las instrucciones de cómo hacerlo. No es nada difícil y va a tener que presentar sus documentos de identidad y después de un tiempo le va a llegar una carta con un número. Ese número es el que tiene que usar para poder hacer su declaración de impuestos el próximo año. ¿Por qué voy a pedir este número de ITIN desde ahora? Porque usted tiene que estar preparado. Si usted lo hace durante la temporada de impuestos, usted y 500 mil más, todo va a estar más demorado. Entonces no tenemos que esperar al último minuto. Tenemos que hacerlo lo antes posible. Ahora, si usted tiene un número de ITIN, si usted ya lo tiene y al centro, los dos números del centro son entre 83 y 87, 83, 84, 85, 86, 87, usted tiene que renovar su número de ITIN. Tiene que renovar su número de ITIN. Una vez más, Katia, porque pareces un disco rayado. Porque tiene que renovarlo. ¿Y por qué tiene que renovarlo? Porque como no es un número de seguro social que la oficina de rentas internas quiere saber si todavía usted sigue viviendo en los Estados Unidos y entonces le van a pedir que renueve este número. No es que le van a cambiar de número. Solamente usted va a decir presente, sigo vivo y sigo en los Estados Unidos y sigo queriendo hacer mi declaración de impuestos. Para hacer esa renovación, igualito, tiene que hacer la forma W7. Así que, por favor, póngase en ese trámite ahorita que estamos en septiembre, que ya estamos entrando octubre. No espere hasta el próximo año para renovar su número de ITIN. Porque usted no, sobre todo si usted está planeando arreglar sus papeles, no queremos estar contra el tiempo. Bueno, entonces, ya les hablé del número de ITIN, ya les hablé de que hay que renovar las que están entre 83 y 87. Ya les hablé de que hacer taxes es una obligación. La otra pregunta que mucha gente me hace es, Katia, pero yo gano cash. Y entonces, ¿cómo voy a reportar si yo no tengo una forma W2? W2 es una forma que entrega un patrón a un empleado durante el mes de enero del siguiente año para indicar cuánto fue lo que se le pagó a este empleado y cuáles fueron las deducciones que se le hicieron. Porque cuando uno trabaja para alguien, el patrón paga impuestos, pero el empleado también paga impuestos. Entonces, usted me dirá, pero yo no tengo esa forma W2. Yo no he trabajado para nadie. Yo cuando trabajo me pagan cash. Pues déjeme decirle algo. Cuando a usted le pagan cash, usted también tiene que pagar impuestos. ¿Cuánto tiene que pagar? Depende de cuánto gane. Pero todo el mundo tiene que pagar impuestos en este país. Pagar impuestos no es solo para los que son empleados de alguien o para los que reciben un cheque. Pagar impuestos es para todo el mundo. También para los que trabajan por cash. ¿Y cómo le hace la gente que trabaja por cash? Pues tiene dos opciones. Puede ir mandando su parte de los impuestos cada mes, cada tres meses, o puede esperar hasta fin de año para pagarla. Mi consejo es que cada tres meses manden el dinero al IRS con su número de ITIN para que el IRS reciba el dinero y lo ponga en su cuenta del número de ITIN. Así al fin del año no se le hace muchísimo dinero y después está preocupado porque no puede pagar. Todo el mundo tiene que pagar. Todo el mundo tiene que pagar. Ay, pero ¿cómo van a saber que yo trabajé si me pagaron cash? Bueno, pues ahí está usted y su conciencia. Pero si usted quiere arreglar papeles en un futuro, usted tiene que saber que ahora tenemos una nueva regulación de carga pública que empieza en vigor el 15 de octubre y donde el gobierno, los oficiales de inmigración, van a mirar a las declaraciones de impuestos de los inmigrantes por lo menos de los últimos tres años. Así que si yo fuera usted y estoy ganando cash, yo haría mi declaración de impuestos para probarle al gobierno que no soy una carga pública y que no estoy viviendo de los beneficios del gobierno. Ok, entonces eso resolvió la pregunta número dos. Normalmente, hasta hace dos años, cuando uno hacía sus impuestos, uno, si tenía dependientes, el gobierno le daba créditos por esos dependientes y entonces a muchos nos devolvían dinero al final del año. ¿Por qué? Porque habíamos invertido más, habíamos pagado más al IRS de lo que realmente necesitábamos pagar de acuerdo a todas estas excepciones que nos devolvían dinero. Pues la situación ha cambiado mucho desde el cambio de la ley de impuestos del año pasado porque ahora todos esos créditos son solo para las personas que tienen un seguro social bueno y donde todos en la familia tienen seguro social bueno. Entonces, cuando hay una persona con número de ITIN, esos créditos ya no se les pueden dar y por eso hay muchas personas... ¡Uy! Se me cayó la computadora. Se acabó el YouTube, así que después lo tendremos que arreglar. Entonces, por eso es que hay muchas personas que hasta hace dos años recibían mucho dinero de regreso y de repente ya no reciben nada porque no tienen un número de seguro social. ¿Y eso qué significa? Significa que el gobierno se dio cuenta de que había mucho abuso, había mucha gente que tenía número de ITIN y que se ponía cinco o seis dependientes, los sobrinos, los nietos, los papás, los que sabe Dios y eso era un fraude porque realmente ellos no estaban viviendo ni manteniendo a los sobrinos, ni al papá, ni a los nietos, ni a nadie. Entonces, por culpa de algunos pocos pagamos todos y ahora esos créditos no se aplican para las personas que no tienen un número de seguro social. Ahora, las personas que tienen un permiso de trabajo y que no tienen residencia, pero que tienen un permiso de trabajo, tienen un número de seguro social. ¿Qué pasa cuando usted se queda sin el permiso de trabajo y no llega a obtener la residencia? Pues lo que sucede es que usted sigue manteniendo el mismo número de seguro social. Y si usted vuelve a hacer otra declaración de impuestos, entonces lo que tiene que hacer es seguir haciendo sus impuestos con su número de seguro social válido para que usted pueda hacer uso de los créditos y las excepciones que el gobierno, el IRS, le permite. Si usted es residente legal, usted con muchas ganas tiene que querer hacer sus impuestos porque sus impuestos van a ser bien importantes, sobre todo cuando usted se quiera ser ciudadano. Una de las razones para hacerse ciudadano, una de las requisitos, perdón, para hacerse ciudadano, es que usted tenga buena conducta moral. Buena conducta moral quiere decir que usted está viviendo respetuosamente de todas las leyes de este país y eso sucede si usted paga sus impuestos. Así que si usted es residente y no está haciendo impuestos, está haciéndose daño usted mismo, tiene que hacerlos. Hay gente en este país que cree que el IRS no debería existir y que cree que son libres y que no deberían estar así, que no se debe hacer impuestos. Los inmigrantes no podemos pensar así. Si usted tiene esas ideas, maravilloso, usted las puede poner en práctica después de que se haga ciudadano americano. No antes. Los inmigrantes no tenemos la posibilidad de pensar de esa manera. Gracias. 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 Gracias.